Hola, apreciados estudiantes, les doy la bienvenida al espacio académico de matemáticas generales, el cual se lleva a cabo en el segundo semestre del programa de administración financiera de la Universidad del Quindío. Soy Dilbeni González Duque, docente autora y probablemente sea quien los acompañe en la ejecución del curso. ¿Por qué son importantes las matemáticas generales? En su vida profesional se va a enfrentar a tomar decisiones. Las matemáticas generales le van a dar la herramienta para que tome esas decisiones de forma efectiva y asertiva. Además, su fundamentación le permitirá comprender mucho mejor otras disciplinas, tales como la administración, las finanzas, la contabilidad, entre otras. Apreciado estudiante, recuerde que este espacio académico se llevará a cabo mediante la estrategia de aula invertida. ¿Pero en qué consiste esa estrategia? Se tienen en cuenta tres momentos. Uno de ellos es antes de la tutoría, en el cual ustedes deben ingresar a la plataforma Moodle, revisar los recursos y realizar las actividades que se están planteando. El segundo es el trabajo, el día de la clase, que se hace en presencial con el tutor. Y después se hace otro momento en el que usted debe retroalimentar y realizar unas actividades que son más concretas acerca del tema. En matemáticas generales estudiaremos cuatro unidades. La primera es el trabajo con ecuaciones e inequaciones y conversión de unidades. En la segunda trabajaremos función lineal y reglas de tres. En la tercera, función cuadrática y porcentajes. Y en la cuarta, funciones exponencial y logarítmica. En cada una de las unidades trabajaremos actividades autónomas y evaluativas. Para que su aprendizaje sea significativo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, revise el cronograma para que pueda llevar a cabo todas las actividades en las fechas acordadas. Segundo, mantenga comunicación con el docente mediante las herramientas de la plataforma Moodle. Tercero, realice todas las actividades. Y cuarto, asista a los encuentros sincrónicos y los encuentros presenciales, que son las tutorías, habiendo realizado las actividades con anterioridad y revisado los recursos. Les reitero la bienvenida al curso. Espero que se la gocen, que aprendan mucho y que las herramientas que aprendan les sirvan en su vida profesional. Muchos éxitos y nos vemos en la plataforma. Gracias.